Hola, niños. Ahora estamos en español y hoy tenemos una actividad muy divertida. Se trata, niños, sobre mímicas. Mímicas que los estudiantes van a hacer con relación a refranes. Recuerden, niños, nosotros podemos dar, hacer una mímica, ¿verdad? Utilizando nuestras manitos. No vamos a utilizar la voz porque es mímica. Y la estudiante, otra estudiante, lo va a interpretar y va a dar un ejemplo. Pongan mucha atención. Adelante. La estudiante, Milinet, está haciendo una mímica. Y la estudiante, Meredith, lo va a interpretar. Maestra, la respuesta es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Excelente, muy bien. ¿Algún ejemplo, Meredith? Así como uno está haciendo un ejercicio, pero la maestra va por otra parte y por no prestar atención, ya uno se perdió. Entonces, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Correcto, muy bien. Ahora, niños, vamos a escuchar aquí otros refranes, ¿verdad? Tenemos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Tenemos otro. Agua que no has de beber, déjala correr. Tenemos otro, otro refrán. Crea fama y échate a dormir. Todos estos refranes, niños, tienen su significado, ¿verdad? Significado para que nosotros estemos alerta. Muy bien. Ahora nos vamos a otro tema. Hola, niños, nuevamente. Ahora estamos en ciencias naturales y vamos a ver un tema muy interesante que en otra clase anterior ya la hemos visto, pero esto continúa, niños. Es muy interesante. Los movimientos de las placas tectónicas. Tenemos con ustedes a la estudiante Milinet. Movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas al estar sobre la astenosfera se mueven a una velocidad de unos 2,5 kilómetros más extraes, ¿verdad? Las pueden empujar las placas. Sí. Bueno, manuales. El movimiento de las placas tectónicas no se da en la misma dirección y esto provoca que choquen y rocen unas contra otras. Este choque muchas veces llega hasta la superficie de la tierra en forma de terremotos, formación de montañas e incluso tsunamis. Si los choques surgen entre placas oceánicas. Todos estos fenómenos se producen con mucha más intensidad en los cortes de las placas tectónicas. El movimiento de las placas lo estudia la llamada tectónica de placas y estudia tres movimientos que se originan en los cortes de las placas. Génesis. Vamos a ver uno de estas placas. El borde convergente es el borde de choque entre dos placas tectónicas. En el borde convergente, una de las placas de la litósfera se hunde debajo de la otra, consumiéndose en el manto. Este tipo de bordes lleva a la formación de cordilleras y se asocia con zonas de actividad volcánica debido a la fusión de las dos placas. En las zonas de colisión de placas, la liberación súbita de la tensión acumulada hace al lugar. Este movimiento es capaz de producir lo que se llama una falla, agujero en la tierra o una cadena montañosa submarina. Eso es correcto, niña. Nos vemos en la siguiente clase. Dios me lo bendiga.